Vamos a recibir en comunicación telefónica al comisario inspector Andrés Cirusta, segundo jefe de la estación de policía departamental y le damos la bienvenida. Comisario, ¿cómo le va? Andrés Sánchez lo saluda. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, en esta oportunidad queriendo conocer cómo han sido las actuaciones durante el fin de semana, también saber si, bueno, hubo denuncias. ¿Cómo estuvo la ciudad, comisario? Bueno, la ciudad en la calle estuvo bastante acorde a las expectativas que teníamos, tanto la gente del sistema sanitario como el personal de seguridad, nosotros, y obviamente los directores que tenemos injerencia en este tipo de cuestiones actuales. Estuvo tranquila, sí, más o menos las comprobaciones del no cumplimiento de la normativa vigente han estado sostenidas, hemos tenido varias intervenciones, pero no es que fue en un número muy superior a lo que más o menos veníamos trabajando todos los fines de semana. Bien. Con respecto, si a vos te parece, Andrés, hacemos una aclaración respecto a los llamados telefónicos. Por favor. Que siempre destacamos que agradecemos estos llamados, estas alertas, porque muchas veces son intradomiciliarias y la verdad que a veces no las comprobamos nosotros en la tarea preventiva, pero sí contamos con la posibilidad de que la gente efectúe la denuncia al número de emergencias. Bueno, esto más o menos se ha hablado en alguna oportunidad, pero siempre vale aclarar y refrescarlo. En primer término, ya la contratación de la violación al DNU, si bien está considerado que esa violación en sí, en base al DNU, es un delito, pero las directivas que nosotros tenemos desde la justicia, la que interviene en este caso, es no considerarlo una flagrancia, o sea, no considerar la flagrancia en el sentido de que se aprenda a la persona, que se le prive de la libertad. Bien. Sí, es la obligación de que esta persona retorne a su domicilio, que tenga el acompañamiento y que se laíste a esto, en el caso de que no lo cumpla, bueno, ahí sí estaría ya incurriendo en una escalada respecto al propio delito y tenemos sí la potestad de aprender y realizar las consultas necesarias al juzgado. Bien, este en el caso, perdón, comisario inspector, en el caso de una persona que esté, digamos, en la calle, caminando, no sé, hoy a las 9 de la noche, por ejemplo, sin constatar que es personal esencial y, bueno, y que se dirige a su hogar, por ejemplo, o a su trabajo. No, no, por supuesto, esas son las excepciones que, por supuesto, en el marco de su trabajo o en camino, como se le llama, por ejemplo, in itinere, que va o vuelve de su trabajo, eso obviamente se realizarán, en todo caso, el personal puede realizar las comprobaciones del caso, acompañándolo al lugar de trabajo o a su domicilio, al caso más o menos es la, es el mismo procedimiento. Esto por un lado en cuanto a lo que es la vía pública. Bien. En segundo lugar, ya entramos en otro terreno, este, un poco más delicado o de actuación más técnica, si se quiere que, este, que creo que ya también, bueno, como decía en un principio, inclusive creo que en este programa... Aquí en este programa lo hemos explicado, sí, pero el público se renueva, comisario inspector, así que está bueno siempre repetirlo. Exactamente, sí, aparte que si uno como funcionario público no, no, que tiene la posibilidad de dialogar con ustedes, no aprovecha esto para que la gente esté con conocimiento de la cosa, no sería muy útil de parte nuestra de la policía, digamos. El lugar, el ámbito privado, obviamente que sí que las denuncias se van a hacer y claramente no vamos a sacar detenidas a las personas de adentro de un domicilio, siempre basándonos en estas circunstancias, ¿no?, de una denuncia donde no puede haber personas reunidas en situación de pandemia. Aclaro el escenario porque si la policía, llegado el caso con otro tipo de delito, puede, con una orden judicial, por supuesto, puede ingresar a un domicilio y sacar gente detenida. Pero en este caso en particular, sí se hace la comprobación de la falta que se está observando y se inician actuaciones de oficio identificando a las personas y obviamente después la justicia, la cual considero yo, como todos los demás actores, tenemos un gran desafío en esta cuestión, determinará cuáles son los pasos a seguir y qué situación considera que está la persona que ha sido imputada o señalada en un delito de esta naturaleza. Bien. Más allá de la imputación, comisario inspector, ¿en qué momento se le labra la infracción? Y también saber, bueno, cuál es el proceso que continúa una vez que se hace este acta y a cuánto puede llegar también, bueno, no sé si conoce, pero las multas por, bueno, violar la cuarentena. El acta se labra en el momento porque es una comprobación que se realiza en su momento, si tenemos de todo tipo de situaciones, obviamente, tenemos la persona que se exterioriza de la vivienda y se identifica y se identifican a todas las demás personas, tenemos la persona que cuando concurre el personal policial, más allá de la falta que se pueda constatar, cesa el accionar, tenemos gente como la que decía la persona llamante, que obviamente se va al personal policial y siguen, pero la corroboración ya está realizada. Aparte, igual tenemos otras herramientas para actuar, como ruidos molestos y demás, lo que pasa es que nosotros no podemos invadir la propiedad privada y esto es algo que se conoce, no es que yo esté facilitando que todo el mundo, porque la gente responsable de cualquier forma va a cumplir siempre con las prerrogativas y el irresponsable no las va a cumplir, sea en la situación que sea. Pero lo importante es que por lo menos nosotros haremos el acta correspondiente con las personas correctamente identificadas. Después, respecto a lo que es ya las resultancias judiciales, se evalúa cada caso en particular, como siempre lo hace la justicia, si bien cuenta con casos análogos, pero cada caso se observa de manera individual por parte de la justicia y cuáles son las penalidades, no lo sabría decir porque eso es netamente potestad y análisis de un juez, obviamente con el debido proceso, con intervención obviamente de la fiscalía, también la persona tiene derecho a defensa, ya sea por un defensor de oficio o por un defensor particular. Bien, comisario inspector, vamos a recordar que estamos dialogando con Andrés Ilusta, comisario inspector, segundo jefe de la Estación de Policía Departamental. Concretamente, este fin de semana, ¿tuvieron algún tipo de intervención, digo, más allá de los llamados? Digo, ¿se ha detenido alguien, no?, por querer, bueno, oponerse a lo que es la autoridad pública? No, detenciones no se realizaron. Sí hubo distintos tipos de intervenciones nocturnas, no tanto en horas diurnas, pero sí más intervenciones nocturnas. También hubo llamados, también hubo denuncias en horarios de día, pero no fueron tantas como los horarios por ahí ya más de noche. Seguimos teniendo alertas e intervenciones respecto a reuniones, evidentemente no hay forma de que tomen conciencia, pero es una lástima porque la verdad que la mayoría de los tandilenses ha tomado conciencia, lo notamos un poco también el domingo, que si bien fue un día muy lindo, que no hizo frío y demás, la gente si bien en algún momento salió, pero no fue un movimiento de los que veníamos viendo los últimos domingos. El día sábado se comportaron las personas, la verdad que se ajustaron al horario nuevo, hubo algunas excepciones, como siempre, pero es una ciudad muy grande, pero bueno, ahí el trabajo nuestro también, cuanto la mayor cantidad de personas toma conciencia y cumple con las prerrogativas, que obviamente que son prerrogativas que no las inventa la policía y tampoco es algo antojadizo del personal idóneo de salud que dispone o aconseja este tipo de medidas, ellos están viendo que la verdad que el personal está al límite de sus esfuerzos y obviamente algo, algunas medidas se tiene que tomar y con buen tino momentáneamente, esto es momentáneo, se ha reducido el horario y en algún momento podremos tomar un poquito de impulso y tener un poco más extendido, pero siempre y cuando tratemos de bajar la cantidad de casos diarios, si no de otra manera esto se va a extender en el tiempo o quizás sea peor para la salud psicológica individual de todo el mundo porque por ahí los horarios se acotan más. Seguro. Comisario Inspector, a ver, para poner un poquito blanco sobre negro y a raíz también de lo que hizo en preproducción que hoy pudiéramos contactarlo. ¿Cuál es la facultad de la policía al momento de interceptar a una persona? ¿Qué le puede pedir? ¿Qué tipo de preguntas hace? Bueno, nosotros generalmente le pedimos a la persona algún tipo de identificación. Generalmente, no todo el mundo hoy por hoy anda con el documento de identidad, algún otro tipo de identificación siempre suele tener encima. Lo ideal es identificar a la persona de la manera, de la mejor manera posible con documentación personal que pueda exhibir. Bien. Posteriormente nosotros realizamos una verificación ante el sistema informático si la persona no cuenta con ningún impedimento para circular por la vía pública. Bien. Básicamente esa es la potestad de identificación que en este momento cuenta la policía. son las prerrogativas legales que ya hace mucho tiempo que se vienen utilizando y bueno, ante el impedimento que pueda llegar a contar con algún impedimento legal la persona, bueno, se la compulsa a que nos acompaña la dependencia, se realiza la tramitación legal, en el caso se puede llegar a consultar a la autoridad judicial que pueda tener algún requerimiento respecto a la persona si interesa que se lo haga comparecer al juzgado o no, o que se lo notifique de alguna cuestión en particular, eso es lo que generalmente se hace si la persona cuenta con algún impedimento para continuar circulando. Bien. ¿Qué pasa si esa persona, por ejemplo, no quiere subir al patrullero y acompañarlos a la dependencia? Bueno, a partir de ahí hay ciertas herramientas legales que por supuesto el personal ya tiene conocimiento que ya aplicaría, inclusive podría entrar en una contravención o en algún delito siempre y cuando amerite justificadamente la compulsa, ¿no? Estamos hablando de una persona que pueda llegar a tener algún tipo de pedido por parte de algún tribunal, ya estaría incurriendo en una falta mayor. Siempre doy a ver el ejemplo de la infracción de tránsito cuando a una persona en un operativo se la quiere interceptar y la persona decide huir del operativo, lo que puede ser, que pueda llegar a ser legalmente una infracción de tránsito por no contar con la documentación o demás, la persona automáticamente lo convierte además de la infracción de tránsito en un delito porque evade un control y estaría incurriendo en una desobediencia. Esto es más o menos lo mismo, o sea, de algo que es un mero trámite, está bien, por ahí a nadie le va a gustar tener que acompañar al personal, es compulsivo pero los trámites muchas veces hay que hacerlo, cada uno igual más o menos tiene una idea de que si ha tenido algún compromiso con la justicia o alguna injerencia de alguna naturaleza, muchas veces es una cuestión de aclarar la situación, lo que pasa que el sistema informático una vez que emite la alerta de que esa persona tiene que cumplimentar con algún recaudo legal nosotros tenemos que hacerlo, es como si un vehículo registra que debe ser secuestrado o sea, nosotros automáticamente lo tenemos que realizar, obviamente que por ahí no son cosas muy gratas para la persona que anda circulando pero si un juez lo requirió, nosotros que somos los que estamos en la vía pública lo tenemos que cumplimentar. Seguro. Por último, comisario, inspector, y ya no abusamos más de su tiempo le iba a preguntar, bueno, ¿cómo están también puertas adentro? ¿Cómo está el personal policial? Porque siempre que hablamos del tema de la pandemia por lo general, ¿no? Uno piensa en el personal de salud que está allí en la trinchera pero bueno, sabemos que también el personal policial ha redoblado esfuerzos han tenido, bueno, muchas tareas para cumplimentar. ¿Cómo están en líneas generales? Bueno, no, en líneas generales estamos bastante bien, hemos tratado de realizar desde el inicio esto obviamente que encabezado por el jefe departamental ha extendido directivas en forma permanente hacia el personal para que tenga también conciencia y tome los recaudos necesarios se han arbitrado medios para que, por ejemplo, en situación normal donde por ahí había personal que tenía que compartir la oficina con una o dos personas según qué oficina sea internamente en la dependencia estas personas desdoblen el horario, que vaya una a la mañana y el restante que continúe a la tarde para que no haya interposición de personas en un ámbito que por ahí suele ser reducido contar siempre con el mismo compañero en los patrulleros que no tenga contacto innecesario con otros compañeros bueno, así todo, lamentablemente hemos contado con varios efectivos que han contraído el virus ya a esta altura la mayoría está recuperado pero siempre tenemos algún efectivo que denuncia que ha contraído la enfermedad pero tratamos de concientizar ellos también tratan de realizar las indicaciones que nosotros les extendemos pero a veces es inevitable porque el trabajo nos lleva a que tengamos contacto y obviamente también cada uno tiene una vida en forma particular y muchas veces supongo que en algunas oportunidades puede ser producto del contacto laboral y otras veces del contacto particular como creo que casi todo el mundo pero tratamos de seguir concientizando con todas las medidas necesarias para prevenir porque sabemos que y ellos también saben que es muy necesaria la presencia de la mayor cantidad de efectivos posibles porque hemos tomado un compromiso de estar y acompañar siempre a las autoridades cuando así lo requieran en pos de que esto en algún momento esté medianamente controlado y bueno, esperando como todo el mundo la solución Seguro Comisario Inspector, la última porque también llega una inquietud aquí de parte de nuestros oyentes los controles ruteros en los que allí tienen presencia ustedes tienen una fecha ya como para decir bueno, vamos a estar dejando de custodiar estos sectores uno piensa que por ahí el 1 de diciembre cuando se abre todo lo que tiene que ver la parte turística Sí, estimamos que sí esto hasta ahora al menos en lo que respecta a mi persona en particular no me ha sido informado una fecha límite en particular sabemos que sí se están elaborando algún proyecto y algún mecanismo de control o de control más interno que externo pero hasta ahora yo en lo particular no tengo una fecha ya se nos informará en su momento y progresivamente ya iremos gestando nuevamente reasignando los efectivos que tenemos en los controles de la ruta y en pos de un mayor control más allá que tenemos recursos hay recursos internos en la ciudad Bien Comisario Inspector Andrés Cirusta le agradecemos mucho por su tiempo y su disposición aquí para con la radio y el canal del eco ha sido muy amable Muy amable Andrea, que tengan buena semana Gracias, buena jornada Paso aquí por informadísimas el Comisario Inspector Andrés Cirusta recordemos es segundo jefe de la estación de policía departamental bueno, dando cuenta de los controles que se están realizando sobre todo, bueno, en esta época en el que, bueno está un poco más estricto el tema del horario dentro de todo bueno, el fin de semana ha estado en líneas generales un poco más tranquilo decía aquí Irusta siempre hay denuncias siempre hay, bueno gente que por ahí no se atiene a lo que se está recomendando la gente denuncia bueno, la policía también daba estas cuestiones de la función específica que pasa cuando detienen a alguien digamos, detener en el sentido de decir señor, por favor desde el móvil me presenta la documentación bueno, qué tipo de despliegue se puede hacer a partir de allí después es la cuestión de los domicilios bastante más compleja pero bueno es lo que la ley les permite así que también hay que estar atentos a eso eso